¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es por YouTube Gracias por YouTube Gracias por verlo que si no pueden verlo ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El merch es muy cool I really like the hats, the hats go hard But yeah guys let me know what you think And yeah this is Marco Flores Make sure you guys like and subscribe and let's go